El contar con internet en zonas públicas como el Parque, San Isidro del General y el Complejo Cultural, además de las prácticas que se realizan en beneficio del ambiente, es que ubican a Pérez Celedón entre las 10 ciudades inteligentes y sostenibles. Una investigación del Centro Internacional de Política Económica y Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional, CIMPE, dio a conocer el Índice de Ciudades Inteligentes y Sostenibles para Costa Rica, donde el cantón se ubicó en la séptima posición con una nota de 43.55%. En la dimensión de seguridad se registran 907 robos al año por cada mil habitantes que viven aquí, y en homicidios no contabiliza. El cantón dispone de sistemas de georreferencia de delitos o denuncias, además de medios digitales para presentarlas. Sobre ambiente, se indicó que hay 135.000 personas quienes tienen acceso al servicio de agua potable. Según el estudio, se carece de una política contra el cambio climático en el gobierno local, pero sí se tiene en ejecución un programa de reciclaje y un plan regulador. En la dimensión económica se reportaron 515 pymes, y el Producto Interno Bruto per cápita de la ciudad en millones de colones es de 3.12. Según la investigación, las ciudades son espacios de convivencia e interacción social, económica y cultural que se han visto afectados por procesos de urbanización acelerados y cambios estructurales que han generado una serie de desafíos agravados por la pandemia. Para cada una de las 10 ciudades seleccionadas se calcularon ocho dimensiones, la social, la ambiental, educación capital humano, seguridad ciudadana, la dimensión económica, transporte, gobernanza y finalmente tecnologías de la información y comunicación.